Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro Libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso cersurado, por el joven exiliado, por los nombres prohibidos, yo te nombro Libertad. Te nombro nombre de todos, por los dientes apretados, yo te nombro Libertad. Compañero Jorge Pacheco, presente. Compañero Francisco Álvarez, presente. Compañero Max Álvarez, presente. Compañero Ernesto Barzárez, presente. Ahora y siempre. Compañero ejecutado político, presente. Compañero parte, presente, presente. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad Que lo nombro por temor Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres Yo te nombro Libertad Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada Iba a ser contente Con él Con él Con él Con él Son cinco minutos La vida es eterna en cinco minutos Suena la sirena De vuelta al trabajo Y tú caminando Lo iluminas todo Los cinco minutos Te hacen florecer Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel Se en avete Donde trabajaba más Gracias.